Porque con el corazón se juega un poquito Ve, ¿por qué me hiciste este mar? Porque tuve que olvidar Lo que se siente la más Te vi, creo por casualidad Que hoy te vuelvo a encontrar No siento nada por ti Ha pasado tanto tiempo Ha pasado tanto tiempo He perdido, he perdido Lecidia, lecidia Lecidia, lecidia Ya no recuerdo tus caricias Ni tu cuerpo junto al lío Ya no recuerdo de tus besos, mujer Mi corazón está vacío Sé, 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 sé El, te tengo que confesar De lo que pude aclarar Contigo no fui feliz Ha pasado tanto tiempo He esperado tanto tiempo He perdido tanto tiempo He perdido, he perdido Felicia, Felicia Felicia, Felicia Dime por qué, por qué, por qué Dime por qué, por qué, por qué Dime por qué, por qué mujer Hice este mal Felicia, Felicia Felicia, Felicia Ya no recuerdo tus caricias Ni tu cuerpo junto al mío Ya no recuerdo de tus besos, mujer Mi corazón está vacío Ya no recuerdo de mi vida Ya no recuerdo ni quién soy Ya no recuerdo la maldita, caray Acá cuenta Luis Vector Saludos y te la buenas, cabrones